Sí, van a continuar, Silvia, ya se rastrillaron 51.000 kilómetros cuadrados de toda la zona de Punta Lara, de Ensenada, de Berizo y también de La Plata. Van a seguir trabajando todos los miembros de las fuerzas de seguridad y también de organizaciones civiles que estaban colaborando con el rastrillaje, pero todavía con respecto a la lancha, no se sabe si se quedaron sin motor y a partir de ahí se fueron a la deriva, impulsado por la corriente del río y también por los vientos, y la otra posibilidad que no se descarta, aunque todavía no encontraron ningún elemento material que luego pueda ser peritado, es que la lancha se haya partido a la mitad, cosa que muchas veces ocurre. Recordemos que ellos estaban con una lancha tipo tracker, así que bueno, se va a seguir trabajando, pero la noticia lamentablemente de estas horas es justamente la confirmación de que el cuerpo es el de Franco Soria, de 17 años. Las zonas que ya fueron rastriciadas son Punta Lara, Boca Cerrada, Isla Paulino, Isla Monte Santiago, Berizo y los balnearios de La Balandra, Bagliardi, Palo Blanco y el Municipal. Es decir, se trabajó sobre toda la costa y sobre el interior del río, hasta en el canal, que es la zona donde la profundidad es mucho mayor, que va entre los 30 y los 40 metros de profundidad, una profundidad que supera ampliamente a la zona que no es del canal, donde la profundidad va de 6 a 9 metros, y la colaboración de la Armada del Uruguay con barcos y también con aviones que tiene la prefectura uruguaya. Es el lugar donde...